¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo. Vamos a empezar la semana pero con todo. Así se deben empezar las semanas con el chisme ardiente, caliente, ahí nada más que se arme todo. Pues hoy día es un Chisme Sumo especial. ¿Por qué les digo que es especial? Porque aquí hoy día no puede haber secciones de Chisme Sumo, no va a haber nada. Porque resulta que todo el mundo está junto. Juntos y revueltos, ¿no? Nada más y nada menos que los tiktokers más polémicos de acá de la farándula tiktokera están en un solo lugar. Y ustedes dirán, ¡ay! ¿Qué empresa los contrató? ¿Qué premios los llevó? ¿Qué disquera está con ellos? ¿Programa de televisión? ¿Cadena internacional? No, 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 manos. La que consiguió todo eso es nada más y nada menos que la Kimberly Loaiza. Así como lo escuchan, la Kimberly dijo, bueno, hoy día se me antojó invitar a un par de tiktokers. No, ¿por qué no invitamos a todos? Y que se apunten los que quieren venir, ¿no? Y resulta que se apuntaron todos, por no decir casi todos. No, casi todos. Faltaron algunos, faltaron algunos. La cosa está caliente. Ustedes saben, ¿no? Ustedes ya han visto las historias. Seguro están alborotados ahí viendo historias de un lado. Instagram, TikTok, ahí viendo que sube cada uno. Pero acá les voy a armar la situación. Resulta que el evento se llamaba Kim Loaiza Fest. Así, literal, Fest. O sea, festival de la Kimberly Loaiza, amigos. ¿Por qué iba a promocionar su nueva canción Mejor Sola? Dijo, pues, voy a promocionarla con todos los tiktokers más viva la Kimberly Loaiza. O sea, imagínense, imagínense. Todas las historias van a estar llenas de su canción de Kimberly. ¿Entienden? Todos sus tiktokers van a promocionar la canción de la Kimberly. No sé si al Juan de Dios fue el que se le prendió el foco, pero a alguien se le prendió el foco. Y resultó genial. 10 de 10. Bueno, entonces, ¿cómo nos enteramos? Nos enteramos porque veíamos a los chicos que iban a ir a un evento, ¿no? Dijeron, pues, a un evento también. Y en un bus, pues, iba el Rod Contreras con su amiga Ian Fer. Porque están andando juntos. Melly Panda, Carol, Fer Dubrán, Mitch, Nicole. Nicole García, ¿no? César Pantoja, ya era como ya mucha gente ahí conocida. Es medio extraño. Nos vamos de viaje, ¿va? ¿A dónde nos vamos? ¿Tituto? No sé, no sé si se puede decir. Nos vamos de viaje. Nos vamos de viaje. Bien. Muchas personalidades por aquí. ¿Qué? Tiene mucho filtro eso. ¿Le pones rojita? Un poquito. ¿Dónde me llevas, César? Vamos a ir. ¿Es tu coche? Vamos a ir a la Juárez. ¿A la Juárez? Quiero que vean lo que acaba de hacer Daniel con la paleta de corte. Gracias por escoger aerolíneas Pink Loaiza. Donde me patees o algo así Y después, cuando llegaron ya al lugar Nos dimos cuenta que no solamente era un bus Eran varios buses Que entre ellos estaban El Edi, Lamón, El Edwin, Scarday Antrax, Dome, Lipa Deco, Mariana Yolo, Yolo, Aventuras Y obviamente, si se iba a armar la situación No podía faltar Papi Kuno Porque si faltaba Papi Kuno No iba a haber polémica O sea, polémica sin Papi Kuno no existe Aparte también estaba Marantos Están y Cole Y obviamente Kimberly Loaise y Juan de Dios Pantojano Porque como que eran los Organizadores del evento Por ahí apareció Kevlex Ignacia Daniel Faro Carla Bustios Los Sibling representándonos Febi y Giovanni Junto con Nicole Y lo que se veía era que en el bus Donde andaba el Rod Contreras Con Ian Ferry y todos los demás Pues estaba como más divertido Porque se veía que el alcohol volaba por los aires Ahí bailaban O sea, estaban diver Diver Estaban Y luego nos sorprendimos mucho más Porque llegaron tipo a un aeropuerto Donde había un jet privado Sí, un jet privado Que tenía el nombre de la Kimberly Loaise, amigo Kim Loaise Decía ahí Estaba pegado el nombre Amigos No estaba pintado con Faber-Castell No, estaba ahí Bien, bien puesto El jet era de la Kimberly Y los iba a llevar a todos A su evento O sea, con todo y pasaje incluido Y para dónde iban Pues se iban para Acapulco Donde también se fue el Chavo Sí, exactamente al mismo lugar Acapulco Ya desde ahí estábamos emocionados Porque estábamos viendo que todos iban ahí en el mismo avión O sea, todos estaban juntos, hermanos Todos ¡Miren! ¡Oh my God! ¡Qué lindo! Oye, es un buen día Nos vamos de rol ¿Qué hacen ahí con una foto de teléfono? Vengan Va Vengo aquí en el jet privado Bueno, más pero no voy a subir al jet de mi Sugar Mommy Me lo contrató Lo más lo contrató para nosotras dos Si ven historias de más gente así en esto Venimos nomás nosotras dos ¡Ah! No me caes nada bien No te soporto Quiero hacer esa paleta ¡Véale! ¿Dónde me llevas, César? Vamos a ir ¿Es tu coche? Vamos a ir a la Juárez ¡A la Juárez! Hoy en escuela de TikTokers Yo hoy en escuela de TikTokers Miren, se ve el sol Haciendo la Juárez Hoy en escuela de TikTokers ¡Ey! ¡Póngase! ¡Estamos listos! ¿Se cae este avión? Se queda así creado Quiero que vean lo que acaba de hacer Daniel Con la paleta Gracias por escoger A ver si es que lo hay ¿Dónde me patee eso? Algo así ¿Qué? Y lo haré Espera Antes de subir al avión Mejor se tomaron una fotito Para el recuerdo Y aquí, 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 aquí Nada más Empieza la primera polémica Porque no puede faltar Resulta que en esta fotito La Nacha y el Kevlex Están para un costadito Y dicen Porque yo No lo vi O sea La verdad Siendo sincera No lo vi Pero dicen De que esta publicación La puso Fernanda En sus historias Y justo Había bloqueado Cancelado ahí Al Kevlex Con la Nacha A la Nacha le tocó De paso Porque le habían puesto Un ataúd encima Como que están En otra O sea Ya pasaron a mejor vida Manos Ay no Que feo El Kevlex Estaba malito Ay no Me hicieron acordar Ay no O sea En broma No En broma Le pusieron el ataúd Y dicen pues Que Fernanda Fue la que subió Esta foto Ahí dice No hay en Fer Y todo Que parece Que fuera su historia Pero ya saben Que las cosas Son editables Y no Yo no lo vi Así que no puedo decir nada Pero en los comentarios De estas fotos Porque hay un montón De edits Con esto en TikTok La mayoría dice Que si lo vio Que estuvo como Dos, tres minutos Y después lo quitó Ahí también Se pusieron a pelear Porque justo 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 Decían que Porque ella Había puesto Esta foto Entonces daban A entender De que ella Puso la foto Porque ellos Habían hablado Primero De I Am Fair ¿Andarías con I Am Fair Fernanda? En ese momento Se sintió El verdadero Le di la primicia Hace dos años Y nadie me escuchó Yo dije O sea Entiendes Dije Posiblemente Si Y que si Era muy pequeña Parece Entonces ¿Cuál es tu explicación? Que Era muy pequeña Bueno Siendo sincero O sea Sinceramente Dígame ¿Alguien de ustedes Vio esta historia? No porque se lo contaron Que mi amiga No ¿Ustedes? ¿Alguien lo vio Con sus ojitos? ¿Lo vieron? Igual a mí me gusta La polémica De la pelea Así que por mí Que sigan poniendo Más historias así Y ya ya llegando Al lugar O sea Acapulco Pues la gente Empezó a armar En grupitos Porque Obviamente Pues uno se lleva Mejor uno con el otro No todo el mundo Se lleva Uno es más amigo Del otro Pero las mesitas Estaban juntas Entonces la gente Decía Ay mira ahí La pere está Atrás de la domelipa El deco Ahí está con el rot Entonces Pensaron a especular De que tal vez Podrían hacer Colaboraciones Todos juntos ¿No? Juntos Como hermanos Obvio No sé si van a hacer Alguna colaboración Pero mientras tanto Pues los chicos Hasta que llegue El momento del evento Estuvieron en sus cosas ¿No? Por ejemplo Unos nos mostraban Su cuarto Como fue Rod Que les estaba Tranquil en la piscina Los otros dos chicos Estaban pasando momentos juntos Colaborando Haciendo videos Aquí algunos Un Un roof tour Por mi habitación Vean Alberca Vista Ahí está Rocontreras No sé qué es esto Yo Ya tengo desmadre Unos regalitos En Barrio En Barrio Aiza Rocontreras Miren Miren Un churcito Y por acá está el baño Un jacosci ¿Quién anda ahí? Y la vista Increíble Y Fer ¿Qué pedo? ¿Qué qué? Porque esto no es mi habitación Porque se puede ir de mi habitación ¿Qué pedo? Mira Porque me le es la maselita ¿Cómo vas a hacer, papil? Todo No Debo apoyo ¿Qué pedo? Juana Birth Miren, somos una mesa de hermanitos, hermanas, hermanas, pareja, ella está sola por igual, su prima y nosotros hermanos Miren, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué valió que eso? No sé, creo que grite mucho y me la lastime Estoy muy agradecido con la Kimberly, con el Juan, que nos hayan invitado a este evento Y nos han tratado muy bonito, nos han tratado muy chido Y pues todo ha estado bien chido, la neta, hasta el momento todo ha estado bien chido Voy a estar siguiendo, voy a seguir, voy a subir, voy a seguir subiendo historias Sí, 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 voy a seguir subiendo historias Bueno, voy a seguir, ya me entendieron, hombre Ya ha llegado la noche, ya ha llegado el momento Pues los chicos sacaron su mejor chacha, su mejor look para impresionar porque era el evento, ¿entienden? El evento Por ahí Fer dijo que había gastado como 4 mil dólares en su outfit No digo que era el evento, estaban que se vestían super cool Todos, o sea, todos Aquí algunos looks de los muchachitos Nueva intro de Casamisterios en 3, 2, 1 ¡No! No te soporto No, si uno siempre tiene que resaltar Oye Beso de tres, ok Beso de tres, beso de tres Beso de tres Ahí estás perfecto Cero Un minuto Ya llegada la fiesta pues Estuvieron bailando Disfrutando, tomando Comiendo y todo lo demás Hasta que llegó el momento De la presentación de Kimberly Loaiza Que era por lo que habían ido los muchachos A ver la nueva canción Y a disfrutar del festival Hubo mucha gente que invitaron Y que no fueron Pues porque no pudieron tal vez Por ejemplo Darian dice que estaba invitada igual Pero hubo fallas técnicas Como que le salió algo en el labio Por eso no pudo Pero igual A ver, analizando bien la situación Amiga Daria Pues eso Se podía tapar Porque era tan grave Tu labio Pero bueno Pero bueno No quiso ir No quiso ir Y ahí le pone Kim yo te rezo Bueno porque estaba agradecida Seguro que la invitó Y para poner su cuota de felicidad Acá el amigo Kuno Nos dice Si, si Estamos todos juntos Ja, ja, jiji, jo, jo Ay, si Nos encanta El Rod pone X Son vacaciones Como diciendo No importa quien esté Son vacaciones Que desayunaron Yo tequila Dice la Nicole Y estuvieron entrevistando a la gente Estuvieron entrevistando a la gente Ahí En el evento O sea que va a haber Mucho más contenido después Ya verán Cuando van a traer ustedes Música También Y romperla Espero que en esta madrugada Porque lo estoy grabando Esto de noche Pues amigos Ya empiecen las polémicas Y todo lo demás Eso voy a ponerlo en mi Instagram Del Chismesumos Y llega a pasar algo así Súper Hardcore La última que llegó Me parece a mí Que fue la Lele Pons Que no se podía olvidar Del evento de su amiga Así que tenía que llegar Me imagino que todo esto Lo van a convertir En un video de YouTube Oh no Juan de Dios Oh no Pero sí que nos sorprendieron Todo el mundo Quedamos con la boca abierta Amigos No nos van a engañar Yo hice una encuestita Ya como diciendo A ver ¿Qué más falta? Pues amigos A ver que ustedes Lo saben todos ¿A quién? ¿Quién quería que vaya? Y ponen Los del Team Fénix Pero vaya Algunos Los privé Augusto y la Nicole Oye Bueno la Nicole Normal porque no Creo que la conozca No la conoce todavía El mundo farandulero Pero a la Augusto No lo invitaron No Qué vergüenza Qué falta amigo Augusto Y por ahí leí Que no 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 te llevas bien Con el Juan de Dios Por ahí leí Yo no estoy diciendo De que no te lleves A Darian con Ralph Y ya Los tres juntos De la mano Así entrando Con lo bien que se llevan Aunque el Ralph Dice que se llevan bien Así que le creemos Al amigo Ralph Es que me está cizaña yo La Kim Chantal La Kim Chantal A mí me parece que estuvo Ah no 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 Luis Alave ¿Cómo que Luis Alave? Luis Alave Nadie lo conoce amigo Amiga amiga Nicole y Augusto Estaba pedidísimo Los Logia 21 O sea los prive El Augusto El Augusto estaba pedidísimo Ay no Jimena Jimena Es que raro Ellas si deben haberlo invitado Porque no fue El Kevlex con el Elia Y el Alex Los amigos Eso le falta al Kevlex Nomás para completar Porque el Kevlex Tiene todo el combo ahí Augusto y la Nicole El Steven No el Steven está lejos Tampoco Es como que no está Muy conocido también Para este lado todavía Kenia Se pasaron ¿Cómo así? La Tefa González Ay gran Gracias Voy a conocer a la Kimberly Voy a decir Kimberly A tu otro festival Me invitas por favor El Arbusto El Augusto Pues El Alex con la Brianda Oye si no Porque se han dado cuenta Que la mayoría que pasaba Por ese circulito Para tomar fotos Pasaban en pareja ¿No? Por eso los besos La mayoría pasaba en pareja Creo que Ah Vivazos Te invitaron en pareja Faltaba Alex con Brianda Ay se pasaron Faltas tu Tefa Ay Kenia Otra vez Kenia ¿Quieres en serio Que se partan? Sí Obvio que quiero Bri Augusto Augusto Naim El Naim El Naim Ya está olvidado ¿No? Todos los de Team Snoop Uy mana Ese Team no lo conozco ¿Cuál es el Team Snoop? Es Z-Nub 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 dirás Este Los Ah Los chicos de Kevlex Las gemelas Ay 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 Ellos deben ser ¿No? No sé La Tefa Dice La Tefa puede ser El Kevlex El Kevlex Sí está El Orson y la Vale Ah Sí porque no fueron Ellos son bien Puntuales Y están ahí siempre En los eventos Las Blackpink Ay se pasaron Ahorita la llaman Augusto Y la chica del cabello rojo La pelirroja Falta Estuvo el Stevex El Steven El Augusto Jimena Stevex Y Boggy Se prendió esto El Augusto La Charlie La Vane La Vane no estuvo ¿No? Nicole Jimena La JJ Las Kardashian Hoy no Sí pero las Kardashian La Kimberly no estuvo Con una Kardashian O con James Charles Nada más No estuvo con las Kardashian Háganme acordar La Kenya El Augusto El Augusto El Kuno El Kuno Obviamente El Kuno No avanzaba No avanzaba La polémica La Charlie La Brianda Que se hable en Dome Con Scar Pero ellas Y siguen bien ¿No? Ay yo quiero saber Este chisme Acá Yo lo leí hace rato ¿Te imaginas a Jan Y a Daniel Faro? No te imaginas Cómo se pondría Darian Con eso que no se llevan ¿Cómo? No sé Yo no sé ese chisme Ese sí por te explíquenlo Por favor Me muero así de la curiosidad Darian Rojas Jan Jimena Y Libardo Kenia Oz Las gemelas Ortega De gusto Kenia Y Stevex Los más pediditos son A gusto Y Steven Y vas a gusto Yo sé por qué querían Que vaya a gusto Bueno La cosa es Que va así Los que faltan Pero todos están revueltos Imagínense Está la Dome Ahí está El Kevlex Y el Rot Y el Deco El Kevlex Ahí está con la Fernanda Y la Nacha El Rot Con la Fernanda La Mon Pantoja La Dome ¿Quién más me falta? Hay que hacer grupos Hay que hacer grupos Todo un tema Pero yo aquí Voy a esperar Toda la madrugada Si voy a estar pendiente De lo que está pasando Y de lo que va a pasar En este evento Y voy a esperar También el video de YouTube Y voy a esperar Todo lo de más manos Así que ahorita ya Me voy rapidín Y por favor No se olviden Que pueden ir a ver Chismos Por donde quieran Seguen la vuelta Pero no me dejen Espero novedades Gracias Gracias